Ha hecho unos días fantásticos, qué pena, porque es el primer día que hace malo. Lo hemos traído a los catalanes esto a Madrid. Madrid es tan bonito, con el cielo azul. De verdad, yo no cambiaría a Madrid por nada, por la luz. Pero tú eres madrileña, nacida aquí. Sí, yo soy madrileña, nacida en la calle Alcalá, 114. ¿Ah, sí? Sí. Mis padres madrileños, mis abuelos, una catalana y otra vasca, pero vamos, vivieron en Madrid. Los abuelos, sí, de Madrid. Pero Madrid, lo que tiene, para mí es eso. Este gris de hoy no es normal. Están haciendo ya un discurso precandidata, un canto de amor a Madrid. Sí, puedes estar seguro de que lo he hecho toda mi vida. O sea, cómo impresiona la serie del PP. Bueno, pero has visto que está la puerta rota porque se metió aquí un coche. Ahora han puesto... Ah, sí, el señor aquí de las bombonas. ...partinera, un señor que decía que tenía las bombonas de butano. Toma, Jordi, te devuelvo el paraguas. Vale. Hola, buenas. Ahora mismo esta entrada... Pues es que entró por aquí, mira, esto está roto, el coche llegó hasta allí, ¿verdad? ¿Estaba usted? No. No, porque era por la mañana, ¿no? Usted es de turno de tarde. Hola, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Pues... Mira, tenemos que pasar por un torno, pero nos lo tienen abierto. Es una metáfora de la transparencia que hay ahora en los grandes partidos, ¿no? Hasta ahora era todo transparente y por eso se metió el coche, así que ahora está provisional. Oye, una cosa, Esperanza, qué bonita os ha quedado la reforma de la sede para haberla pagado con dinero negro. Mira, tú vas a ir a la primera planta, que es el PP de Madrid, donde no se hizo esa obra, al contrario. Pero esta sí, ¿no? Al contrario. Pero esta sí. No tengo ni idea. Eso es lo que... Hombre, eso lo ha dicho el juez. Lo que diga el juez es lo que... Hombre, lo ha dicho el juez y los inspectores de Hacienda, que todo esto se pago con dinero negro, la reforma. Yo sobre eso no opino. Eso está judicializado, tendrá que dictarse una sentencia y habrá que verlo. Yo nunca he estado en la dirección nacional del partido y aquí vas a entrar en la sede regional. Ah, esto ya es solo de la comunidad. Ah, y aquí ya las obras que se hicieron no se pagaron en negro. No, no, es que aquí lo único que se hizo es, mira, transparencia, todo cristaleras, aquí. Este es el PP de Madrid. Ah, y aquí lo tiene. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí si se ha hecho alguna obra, alguna reforma, todo pagado... Se tiraron todos los tabiques y se puso cristal. Pues el año... Pero todo pagado bien, con su IVA y con su todo. Mira... ¿Y Rajoy dónde está? Yo creo que en la Moncloa. De momento, los ciudadanos han puesto a Rajoy en la Moncloa. Pero cuando viene aquí al partido... Cuando viene al partido, celebra el comité ejecutivo y se vuelve a la Moncloa. Pero su despacho oficial está en la séptima. ¿En la séptima? Sí, sí, en la última. O sea, siempre hay clases, ¿eh? Por supuesto. Hay jerarquías. Esta es la terraza... Sí. ...en la que en las noches electorales, cuando gana el PP, ponen aquí una especie de tarima. Ah, sí, ¿por aquí salís? Ahí suelen estar las cámaras. Y se sale por la ventana, por esta ventana. Pero tenéis que saltar por la ventana. Se ponen aquí unos escalones y se sale a esa... También ponen una tarima más grande, hacen un montaje como... ¿Un montaje de estos escenarios guapos? Ponen como una especie de pequeño escenario. Igual alguno lo montó el bigote, es en su momento. Uf, pues seguramente. Entonces, estáis aquí de noche electoral y hay un momento en el que... Venga, vamos a salir a saludar. Se suele empujar esa mesa para allá, se pone aquí una tele, hay un sofá, todos estamos pendientes de los resultados electorales. Qué nervios, ¿no? Empiezan a venir todos los interventores y apoderados con sus actas, explicando lo que ha pasado en sus distritos, en los pueblos y... Que me han dicho que usted tiene una capacidad de predicción bastante importante, que cuando a usted se le ve la cara a la noche electoral ya se sabe lo que ha pasado. Ah, sí, eso le han dicho, pero no lo sabía. Pues es posible. Es usted muy taurina. Sí, soy muy taurina. Mire, ese de capote es de Cayetano Rivera. Y con ese torea... No, me lo regaló... A medio PP. Me lo regaló cuando confirmó la alternativa a que si toreo... No, no, no. ¿No? No. Digo yo que esto, que Rajoy esté en la séptima y usted en la primera, igual es para que no se junten en el ascensor. Pero si ya le he dicho yo que el señor Rajoy está en Monclo. Ah, ya. Bueno, pero a veces vendrá. Viene, viene cuando hay comité ejecutivo, sí, sí. Que también le digo que después de lo del helicóptero, casi que mejor ustedes no coincidan nunca en nada que se eleve. Ni un ascensor. Bueno, el helicóptero... Qué susto aquella, ¿eh? Pues sí.